y recuerden que para estar checando precisamente todos los eventos de los Arrancones Un Cuarto de Milla pues vale seguir el Juego de Un Cuarto de Milla que viene precisamente Arrancones Un Cuarto de Milla los eventos a futuro que se tienen precisamente de este tipo de Arrancones precisamente en un centro especializado con profesionales